Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es la raíz, sus partes, sus funciones y sus clases. Y vamos a empezar. La raíz. ¿Qué es la raíz? La raíz es el órgano de la planta generalmente subterráneo, que no tiene hojas ni brotes. ¿Cuáles son sus funciones? A ver, sus funciones de esta raíz. La función de la raíz son tres. Función de absorción, porque absorbe el agua y las sustancias minerales disueltas en el suelo. La función de fijación, porque la raíz fija las plantas al suelo con excepción de las raíces aéreas y las plantas acuáticas. Y permite, ya, y permite que la planta esté anclada al suelo. La función de conducción. La raíz va a conducir el agua y las sustancias minerales hacia el tallo. Ahora, ¿cuáles son sus partes? Aquí estamos viendo partes de la raíz. El primero es el cuello. ¿Cuello, profesora? Pero yo no veo. ¿Qué es eso cuello? Bueno, el cuello es donde se une la raíz con el tallo. Eso se llama cuello. Después viene la raíz principal. ¿Y cuál es la raíz principal? La raíz principal va a ser todo esto. Esta es la raíz principal. ¿Ya? La raíz principal va a ser el eje, el centro, ¿ya? El eje de la raíz. La parte más gruesa. La parte más gruesa. Ahí está. La raíz principal. Aquí le hemos puesto cuerpo porque este es el cuerpo de las raíces. Es el cuerpo. Ahora, las raíces secundarias. Mira, esta es una raíz secundaria, otra raíz secundaria, raíz secundaria, raíz secundaria, raíz secundaria. ¿Qué son las raíces secundarias? Son las ramificaciones que salen de la raíz principal. Después vienen los pelos absorbentes. Mira, tú acá estás viendo unos pelitos que sobresalen. Esos pelos absorbentes está conformado por numerosos filamentos. Mira, ahí están los pelos absorbentes. Por toda la raíz están los pelos absorbentes. Y al final, esta es la cofia. Aquí está la cofia. Esto es, esto hace que esta raíz penetre al suelo. Ahora, tiene otras partes como una zona que es polífera. Esta es la zona de crecimiento, ¿ya? Entonces, aquí están nuestras partes de la raíz. Ahora, tenemos clases, tipos de raíces. Y vamos a observar aquí. Las raíces por su forma. Por su forma pueden ser ramificadas. Esta es una forma. La otra, fascicular. Mira. La otra, axonomorfa. Esta es la tuberosa. La napiforme. Y la adventicia. Esas son las raíces, ¿ya? Según su forma. Ahora, otro tipo de raíces son las raíces adventicias. Estas clases de raíces, ¿ya? No se desprenden de la radícula embrionaria, sino que tienen su origen en tallos, hojas o alguna porción del vástago. Su tamaño suele ser uniforme. Y está constituido por conjuntos radicales resistentes, ¿ya? Un ejemplo va a ser de los cereales. Ahora, también tenemos raíces acuáticas, ¿ya? Según sus hábitats, hay raíces acuáticas. Las raíces acuáticas, su mismo nombre lo dice. Las raíces acuáticas, este, se despliegan en el agua, ¿ya? Aquí está en el agua y en zonas pantanosas. Aquí tengo que aumentar que estas raíces van a ingresar dentro del suelo, ¿ya? Miren, todas estas raíces ingresan dentro del suelo. Por ejemplo, la axononforma, que es esta, se le llama axononforma o pivotante, es aquella raíz que está formada por una raíz principal, más gruesa, y otras raíces secundarias delgadas, ¿ya? Que salen de los costados. Por ejemplo, el poroto. El poroto es el frejol. Ahora, las fasciculadas, aquí están. Las fasciculadas es aquella raíz, ¿ya? Que no tiene una raíz principal, ¿están viendo? No tiene una raíz principal, sino que está formada por un as de raíces que tienen el mismo grosor, ¿ya? Por ejemplo, la cebolla, ¿ya? La cebolla. Ahora, en la napiforme, en esta napiforme, es aquella raíz que posee una raíz principal muy gruesa, ya que acumula sustancias de reserva. Por ejemplo, la zanahoria, ¿ya? Otro. La raíz ramificada, que es esta de aquí. Esa es aquella raíz que sin tener una raíz principal, ¿ya? Nos recuerda por su forma a las ramas de un árbol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la raíz del perejil. La raíz del perejil es así. Ahora, la tuberosa. Es aquella raíz de estructura fasciculada en la que se presentan engrosamientos, ¿ya? Engrosamientos por acumulación de sustancias. Por ejemplo, la batata. Ya. Ahora, estas raíces eran las que ingresaban al suelo, ¿verdad? Ya. Ahora, estas raíces de acá son las que no ingresan al suelo, que son las raíces adventicias, las raíces acuáticas y las raíces chupadoras, ¿ya? Las raíces adventicias, aquí, es aquella raíz que utilizan algunas plantas para trepar o extenderse por la superficie del suelo. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la gramilla, ¿ya? Las acuáticas. Es aquella raíz que va a permanecer en el agua. Por ejemplo, el camalote. Y las chupadoras. La raíz chupadora es aquella raíz que está formada. Ahora sí. Es aquella raíz que está metida dentro de otra planta de la que chupa la savia. Por ejemplo, las plantas parácitas como la cuscuta. Entonces, ahora sí, hemos visto los tipos de raíces, que lo vamos a resumir. Por las que ingresan al suelo y las que no ingresan al suelo. Bueno, niño, ese fue nuestro tema de hoy acerca de la raíz, sus funciones, sus partes y sus tipos de raíces. Nos estamos comunicando en una siguiente clase, niño, bendiciones.